Hoy Dios tiene preparado un día muy especial para ti, un día lleno de bendiciones y alegría. Que la vida te depare un día siempre mejor que el anterior. Hoy va a ser un gran día, solo ten fe que tengas un excelente día. Disfruta este bello día, buenos días, feliz jueves.